La loable acción de Hande Ersel de Love is in the Air para celebrar su cumpleaños número 28. La actriz es una caja de sorpresas. Hande Ersel alcanzó niveles de fama inimaginables tras su gran interpretación de Eda en Love is in the Air, ganó incontables premios y es una de las figuras turcas más cotizadas del momento. De hecho, su éxito trascendió todo tipo de frontera y la habrían convocado para diversas producciones internacionales pues la comedia romántica se emitió en más de 40 países donde fue todo un suceso. Sin embargo, la protagonista de Love is in the Air destacó en varias oportunidades que su anhelo es continuar estudiando interpretación. Lo cierto es que podría ser una decisión acertada, ya que es muy joven y le queda, seguramente, un largo camino por recorrer. Cabe destacar que hace tan solo unos días fue reconocida por Internet Movie Database como la segunda mujer más sexy del mundo. No existen dudas de que la vida le sonríe a la modelo, pero ella prefiere no quedarse en las cuestiones banales y triviales. En este sentido, fue que decidió usar la fama que tiene a su favor y hacer una petición especial a sus casi 26 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Hande Ersel requiere que sus fanáticos le brinden su ayuda para una causa noble por la cual desde hace mucho tiempo viene trabajando. La actriz de Love is in the Air escribió, El heroísmo requiere una gran responsabilidad, continuidad. Quiero tocar miles de vidas más con gran felicidad y esperanza. Seamos siempre héroes. Únete a mí. Demos el mejor regalo para mi cumpleaños juntos donando a cientos de niños con cáncer y sus familias que todavía están esperando apoyo. La novia de Kerem Bursin se encuentra involucrada en la asociación solidaria CancerSize Yasam Der Negi, reconocida en Turquía por dedicarse a recaudar fondos para las personas que padecen cáncer, por eso decidió que en el día del aniversario de su natalicio, el próximo 24 de noviembre, el regalo sea para aquellos que realmente lo necesiten. La falta de recursos en el sector sanitario conmueve por completo a Hande Ersel, puesto que su madre, Aileen Ersel, falleció en enero de 2019 por este padecimiento, fue un golpe muy duro del cual le costó mucho recuperarse y aún continúa en proceso. La actriz del Office in the Air remarcó que se podrá donar dinero hasta el día 5 de diciembre.